¿No es un mate? Sí, todo. Porque esto es una mate reacción. Esto es una mate reacción, los mates tienen que estar así, con anécdotas, con videos, con lo que sea, pero los mates tienen que estar. Y lo que tiene que estar en el video de hoy son las anécdotas. Obvio, de ustedes. De ustedes, que ustedes nos mandaron a info.florimate.com Este es el video número 2, si todavía no vieron el video número 1. Vayan a verlo ya. Vayan a verlo ya mismo y después vienen a ver el número 2. ¿Vamos con las anécdotas? Vamos. Vamos. Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo andan? Hola amigos, bienvenidos a una nueva mate reacción. Bienvenidos a un nuevo martes de anécdotas. Martes no, martes no. Hoy es jueves, pero lo podés ver cualquier día. Martes del can, jueves random, jueves de anécdotas mates. Hoy jueves de anécdotas, pero podemos hacer anécdotas cualquier día, pero para que sepan que hoy es jueves, cuando estemos grabando esto, es jueves. Acá estamos, nuevo día de anécdotas. Acá estamos, tengo un comentario. ¿Qué comentario? Carlos José Méndez, no sé cómo se pronunció. El mejor, el can. Una pregunta, me da curiosidad, el mate. Quiero probar, díganme, ¿cómo se hace? Y descríbanmelo un poco. ¿Cómo se hace? Bueno, ¿cómo se hace? Tendría que tener el paquete de yerba acá para mostrar cómo se hace, pero básicamente es yerba, el mate y agua bien. Yerba mate. Sí. Es como un té, ya lo dijimos un montón de veces. Es una infusión el mate. Sí. Es un tecito. Se me ocurre que voy a traer alguna vez y preparar el yerba acá. Podemos hacerlo, de verdad. Estaría muy bueno. Sí, así aprenden un poquito. ¿Y qué gusto tiene? Bueno. Un té amargo, pero nosotros lo tomamos amargo. Claro, el mate se puede tomar dulce o amargo. Muchos toman dulce, o sea, con azúcar o edulcorante o cualquier... Endulzante. Endulzante. Nosotros lo tomamos amargo, porque nos gusta más amargo. Pero inicialmente muchos prefieren tomarlo dulce y después le van sacando el dulzón. Sí, porque capaz que es muy fuerte para algunos. El amargo para empezar es fuerte. Bueno, es verdad. En otros comentarios leí, es horrible el mate, yo lo probé. No sé qué, pero me da impresión si tomaron amargo. Te lo hicieron probar amargo y no te gusta. No te gusta amargo, la verdad que no te gusta. Pero después le vas agarrando mucho amor. Y le dicen, no sé qué atractivo le ven. Bueno, es como una costumbre, una tradición. Sí. Y te despierta, te da buen humor. Tal cual. Ponerle... Sí, sí, sí. Tiene muchos beneficios. Sí, sí, sí. Chicos, bueno, trajimos anécdotas. Sí. Trajimos anécdotas. Que encima quedé bastante manija. Que ya saben lo que es manija porque viene nuestro video anterior. Que lo vieron, pues no verlo. Que explicamos qué significa manija. Sí. Por el audio de Gianluca, nuestro productor y hermano de Flor, que es el que lee las anécdotas. Si tienen anécdotas, info.florimati.com. La mandan ahí y nosotros la recibimos. Gianluca la lee y nosotros le hacemos un video con esto. Bien, trajimos varias anécdotas. Vamos con la primera, que es anónima. Anónima. Le puso de título directamente, lo puso en el asunto. Historia desde el hospital. ¡Uh, qué fuerte! Que es lo único que leí yo. Que había un mail que se llamaba historia del hospital y le dije, a la pucha. A la pucha que estamos viendo acá. Pero si ya viene desde el hospital, le dije, ok. ¿Arrancás vos leyendo? Como quieras. Dale. Hola, acabo de ver el video de Índigo y siento que por este medio puedo compartir mi historia sobre una canción de Cancerbero. Temón, Índigo. Índigo, espectacular. Temón. Hace unos cuatro años me encontraba sumamente delicado de salud, donde tuve una estadía de tres meses en el hospital de mi ciudad. ¡Wow! Tres meses estuviste en el hospital, flaco. Donde cada semana me intervenían quirúrgicamente porque me llegaba a complicar teniendo así un total de doce cirugías, tres peritonitis, dos paros cardíacos, dos derrames, varias vistas en UCI, unidad de cuidados intensivos, dos meses sin poder ingerir alimentos ya que mi estómago se encontraba cicatrizando y una semana en coma. ¡Ay, por favor! Pero pará, pobre flaco. ¡Qué fuerte! No lo puedo creer, o sea, la cantidad de cirugías y cosas con nombres difíciles que... Ay, que sea. Bueno, esperemos que ahora estés bien. Si estás escribiendo esto me imagino que está mejor. Por favor. Estuvo una semana en coma. ¿Vos entendés que estuvo una semana en coma? ¡Ay, qué fuerte! Tremendo y tu familia, porque debe ser terrible. Sí. Pero vengo de Venezuela y los hospitales no tenían muchos recursos y mi única distracción era mirar el techo de mi habitación y poder recordar episodios de momentos buenos y malos de cosas que me habían pasado. Me encontraba en un cuadro depresivo ya que no encontraba mi mejoría y entre tantos exámenes, estudios, malos resultados, fui decayendo y lo único que me pudo ayudar a llegar a superarme fue la canción La vida como una película con su tragedia, comedia y ficción. La verdad... ¿Cómo nos salva la música, no? Es tremendo. Bueno. Una compañía siempre también. Sí, es una compañía terrible. Ya que antes la cantaba, pero no la entendía del todo hasta que encontré el mejor método de reflexión para no solo entenderla, sino comprenderla. Ya con mis ojos vendados por tres días sin saber de hora, lugar ni tiempo donde me encontraba y logré saber que en la vida hay altos y bajos. ¡Che, es fuertísimo esto! ¡Ay, no es fuertísimo! O sea, yo me río de los nervios siempre, soy la peor del mundo, pero yo cuando tengo nervios me río. Sí, es verdad. Entonces, perdón. Sí. Me parece fuertísimo. O sea, guau, qué fuerte, qué historia increíble nos están contando, nos están mandando y qué increíble el can, si te puedo ayudar. Aparte ese tema de la vida como película con su tragedia, comedia y ficción, es un temazo de siete minutos con pura sabiduría, así que totalmente, lo entiendo. Bueno, sigo. Y que de los momentos difíciles se puede superar, solo depende de ti, de personas cercanas, del poder luchar y querer salir de esos huecos que al final no es la mejor forma de irse. Totalmente, siempre positivo, me encanta. En serio, esta canción la reproducí muchísimo. ¿Reproducí se dice? No, reproduje. Creo que está bien dicho también, reproducí. No sé. Bueno, comenten si está bien, si está mal. Creo que es reproduje, seguro, pero reproducí no sé si existe. Bueno, en serio, esta canción la reproducí muchísimo cada vez que entraba en el cuadro depresivo y me logró ayudar a superar muchas cosas y que todo, y más que todo, muchos pensamientos. Si pueden, los invito a escuchar esa canción con los ojos cerrados, audífonos con volúmenes adecuados y en total silencio, y se están cuenta de lo que hoy por hoy les comento. Ya, yendo. Me voy a poner los auriculares en pleno silencio, reflexionar sobre la vida, y los invito a ustedes también a hacerlo. Bueno, no, no, qué impresionante será. Qué bueno. Lo quiero hacer ya, ya. Y después firma Punto Fijo Estado Falcón Venezuela. Punto Fijo es una ciudad en el Estado Falcón Venezuela. Debe ser. Pero Punto Fijo es una ciudad que no tengo idea. Anónimo. ¿Qué historia? Sí, lo único que me hiciste hacer es suspirar, porque te juro que me pegan mucho las historias, y más desde hospitales. Sí, Flor no puede entrar a un hospital. No, no. Que cómo la gente se va superando y todo lo que le pasa y todo, y cómo seguiste. Y qué bueno que Cannes... Súper positivo, impresionante, me encanta. La verdad que... Bueno, para esto sirve la música en general, creo, no solo Cannes Cerbero. Hay muchos que se apoyarán en Cannes, otros en Britney Spears. Y otros en más historias como la tuya, así que gracias por compartirla. Totalmente, esa es una historia de superación. La verdad que la rompe toda. Vamos a seguir con las anécdotas. Seguimos con las anécdotas. Espero que la segunda venga tan buena como la primera. La primera me encantó. Espero que a ustedes también les esté gustando. Me encanta, me encanta, me encanta. Esta no es anónima, es Hernán. Cannes Cerbero en mi tesis. Eso puso. Me encanta, me hubiera encantado hacer la tesis de Cannes Cerbero. Por favor, estudiarlo. Nosotros estudiamos juntos e hicimos la tesis de Pixar. Hice la tesis de Pixar. Sí, yo solamente le puse los colores a la tesis. Me encanta. Para la florizar la tesis. Bueno, seguimos, dale. Descubrí a Cannes Cerbero en el 2008. Acababa de salir del bachillerato y estaba esperando para entrar a la universidad. Suyo de Venezuela, ahora viviendo en Chile. Ok. Fui varias veces a sus conciertos, pero el primero fue a mitad del 2009. Éramos menos de 40 en un estacionamiento donde montaron una tarima pequeña. Que pará, primero, primero, fue a varios de sus conciertos. Comentá más. Comentá más, fuiste a muchos conciertos. Pará, a uno de sus primeros, en un estacionamiento, un escenario, chiquito. Tarima pequeña, 40 personas ahí, Cannes, Cannes, Cannes. Me encanta. Qué lindo. Me encanta. Desde entonces escuchaba todas las canciones y sus letras fueron una guía de vida. Incluso fui parte del centro de estudiantes y siempre estuve en ayudas sociales. Qué bien. Guau. Qué bien. Y sí, Cannes es guía de vida, totalmente. Totalmente. Cuando me estaba graduando de la universidad, diciembre del 2014, me di cuenta que esos intereses de ayudar venían de Cáncer Vero. No estuve consciente de ello y quise plasmarlo en mi trabajo de grado para graduarme. Les envío las últimas diapositivas de mi presentación de la tesis. La dejo acá. Ven que dice, gracias. Alguien decía que no siempre lloverá, en cambio, siempre, mañana será otro día. Mañana será otro día, obvio. Ese fue mi cierre en la universidad. El 5 de enero, por trabajo, me fui a 12 horas de mi ciudad. Primera vez que vivía solo. 15 días después pasó la tragedia del Cannes. Guau. Guau. Por supuesto que fue muy triste y todo el contexto fue extraño, pero ahora sé que Cannes fue parte de mi desarrollo personal. Por eso me llena de alegría que personas como ustedes lo descubran y su legado siga creciendo. Ay, gracias. Y a mí también me encanta que su legado siga creciendo porque la verdad que hay que divulgarlo. Y me hubiese encantado totalmente hacer una tesis del canto porque me encanta estudiar. Analizar las letras. Analizar las letras, analizar todo. A él. Nosotros como estudiamos comunicación nos enseñaron a analizar todo, discursos políticos, de canciones, de películas. Claro. Te juro que a mí me encanta analizar. Espectacular. Así que está muy bueno. Es tremendo. Bueno, todas las letras de Can Cerbero serían... Cada palabra tendríamos que analizar. ¿Qué dijo en cada cosa? Me encantaría. Pero muy complejo. Es excelente. Quiero esa tesis. Si querés, me la podés mandar a info.frirma. Me encantaría leer la anécdota. La tesis esa. La verdad que sí. Che, y termina con muchas gracias por mantener vivo a Tayrón. Gracias. Gracias a vos. Saludos, Hernán. Saludos, Hernancito. La verdad, me encantó. Me encantó. Bueno, qué buenas anécdotas que estamos teniendo. La verdad que sí. Espero que la estén pasando bien como nosotros. A mí me encanta estar leyendo todo esto y compartirlo con ustedes. Así que ojalá que estén divirtiéndose con nosotros. Me gusta porque las dos anécdotas son de cómo influyó Can Cerbero en la vida de las dos personas. Uno de superación y otro de guía, de vida, como hizo. De guía, de pensamientos, de cómo llevar la vida, de cómo ayudaba. Un fenómeno que ayudás con todo lo que haces. No sabemos específicamente qué es lo que haces, pero ya el decir que yo ayudo a alguna causa social o eso es un montón. Y todos tendríamos que hacer un poquito nuestro granito de arena, ¿sí? Totalmente. Y mejorar el mundo, como quería Can Cerbero, tal cual. Bueno, tenemos bonus track. Tercera anécdota. Tenemos bonus track porque, aunque Gianluca dijo, ya te mandé las dos ayer, después del video del martes, uno puso en comentarios, para las anécdotas de mañana. Y ahí mis ojos se cerraron, porque dije, no, pará, mandé una anécdota. Mandé una anécdota. No comenten, manden las anécdotas a nuestro mail. Exacto. Así no las leemos, porque capaz que pensamos que es un comentario y leemos. Nosotros leemos todos los comentarios, pero si no hubiera empezado con para las anécdotas de mañana, yo hubiera leído todo el comentario. Entonces, manden el mail, no lo pongan en comentarios, o pongan en comentarios, ya le mandé el mail. Joya. Perfecto. Vamos a leerlo. No pasó por el filtro de Gianluca, así que no sé qué va a pasar con esto. Somos rebeldes, Gianluca, perdón. No fue. Bien, Jason Herrera, si querías ser anónimo, no se notó porque lo pusiste en comentarios. Entonces, Jason Herrera nos puso, para que me sea un mateico. Él en muchas canciones menciona que se va a morir, pero de una manera que hace pensar que él ya sabía que lo iban a matar. Y esto es real, pues lo amenazaban de muerte. A él lo mataron sus propios amigos, incluido el manager para robarle los temas, que por cierto, hasta el día de hoy, el ex-manager de Khan, Kapu, tiene a nombre de su persona los temas del Khan, y lo está monetizando, cuando él ya no tendría que cobrar o tomar nada de esa monetización. Ya que cuando Khan estaba en vida, se dio cuenta que él lo robaba y se separaron. Y hasta a Khan le tocó darle un carro que él tenía para pagarle supuestamente los bits. ¡Wow! ¡Wow! Ahora, pausa. Ya sabíamos lo de Kapu, que está monetizando a él, pero ahora sabemos que el papá también de Khan está como metiéndose más en poder, por lo menos la familia del Khan, monetizar con todas las cosas y no el representante, ¿no? Sí, es lo que más lástima nos da de... Cuando hacemos las reacciones, nosotros automáticamente ponemos no monetizar porque no nos interesa. Pero sabemos que sí le llega a alguien cada reproducción que hacemos nosotros, y ese alguien, en teoría, por ahora es Kapu. Entonces le estamos llenando el bolsillo a alguien que no se lo merece, según el Khan, no se lo merece. Así que bueno, esperemos que se resuelva pronto y que la familia de Khan tenga lo que merece. Lo que se merecen, obviamente. Exactamente. Bueno, seguimos. Le tocó darle un carro que él tenía para pagarle supuestamente los bits, pero estos ya estaban pagos, pues en todas las giras y toques, conciertos, se iba siempre 50%, 50% en las ganancias, pero Khan, por no meterse en problemas, decidió darle el carro. Por esta razón, ese ladrón, no lo querés nada, se nota, ya no debería ganar nada con la música del Khan. Pero este fue con ayuda de una empresa estadounidense el que se adueñó de la música del Khan. Y para completar el plan decidieron matar a Tyron y lo hicieron en un departamento, en un edificio en el cual vivía una amiga del Khan, Carlos, con su esposa. Khan pasó la noche en ese lugar y no volvió a salir de ese edificio vivo, pues la esposa de Carlos, dice que el cancerbero tuvo un ataque de esquizofrenia y mató a Carlos apuñaladas y luego el cancerbero se lanzó por la ventana. Sí. Nos estás contando cómo murió. Bueno, es lo que creemos todo, ¿no? Sí, sí, sí. Ya lo vimos también en el Chombo, si no pueden ver el video ese, vayan a verlo porque nos encantó cómo lo cuenta el Chombo. Tal cual. Ya iremos a ver el criminalista. El criminalista nocturno se viene pronto. Ajá. Sí, sí. Pero me encanta todo lo que estás diciendo. Y luego cancerbero se lanzó por la ventana. Pero cancerbero no tenía ninguna enfermedad mental y supuestamente donde estaba la ventana por donde se lanzó, pues estaban los vidrios desmontados, cosa que es ilógico, ya que si alguien se va a lanzar, pues no se pone a quitar ningún vidrio y se lanza para luego subir a acomodarlo. Lógicamente, no tiene sentido. Luego está el hecho de que cayó boca arriba, pero eso no explica los golpes que tenía en su boca o pecho, ya que eran golpes que no se produjeron con el suelo, sino que fue golpeado y asesinado antes que lo lanzaran. Sí. Todo esto también lo vimos en el Chombo, ¿no? Sí, 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 sí. Y para confirmar este hecho, pues resulta que la esposa de Carlos era la hija del dueño de ese edificio en el cual esa noche dejaron de funcionar las cámaras. No había nada. Sin mencionar que a pesar de las cosas que no cuadraban en las declaraciones de la esposa de Carlos, fue la ley que fue comprada por la mujer de Carlos y la dejaron libre. O sea, es increíble. Estos son datos que ya lo sabíamos, pero que me siguen sorprendiendo. Es que es terrible. Otra cosa es que la esposa de Carlos, la única sobreviviente de ese hecho, dijo que ella, en la noche anterior, estaban celebrando junto a sus hijos, pero al amanecer sus hijos no estaban en el departamento y resulta que sus hijos siempre estuvieron en otro lugar. Apá. Por lo que la esposa de Carlos mintió. Sí. Ella también dijo que cuando Carlos y Cancerbero estaban peleando, ella se encerró en el armario y se puso a buscar en Google cuáles eran los síntomas de la esquizofrenia cuando en un momento así cualquiera llama a la policía. ¡Qué carajo! Dos dedos de frente. Sí. En vez de hacer cualquier otra cosa. Pero no hubo llamado de la policía hasta tiempo después de que el cuerpo de Can estuviera afuera tirado en el suelo y el cuerpo de Carlos estuviera apuñalado, como las declaraciones de esta mujer tenían muchos detalles que no cuadraban. Entonces decidió volver a dar sus declaraciones. Pero cambiando de que ella estaba sola con Cancerbero y que estaban teniendo relaciones sexuales y luego llegó Carlos y él encontraba a su esposa haciéndole infiel con su amigo pues que empezó una pelea contra Cancerbero y que Cancerbero logró tomar un cuchillo y logró apuñalarlo en varias ocasiones. Claro, esta es la versión que supuestamente es la que los policías tienen, ¿no? Básicamente nos está contando de cómo murió Cancerbero. Sí. Y logró apuñalarlo en varias ocasiones. Pero que este, antes de morir, logró empujar a Cancerbero por la ventana. Pero esta declaración no es más que una confirmación de que ella está mintiendo y que es una de las causantes de la muerte de Cancerbero. Y su esposo, pues hasta en la autopsia, se demostró que Tyrone no tenía ni una mancha de sangre de Carlos y el cuchillo con el que supuestamente Carlos fue apuñalado por Tyrone no tenía huellas de él. Todo muy raro, ¿no? Todo muy raro, la verdad. Y rarísimo. Todo esto armado para robarle el dinero que puede producir la música del Cannes monetizando, que por cierto, hasta ahora, el canal oficial del Cannes sigue estando monetizado por Topu, es lo que estaba diciendo yo. Que es el principal ladrón y no le da el dinero que se merece a la familia del Cannes. Y principalmente su padre. La familia del Cannes ha estado últimamente en esa lucha en contra de Capu para pedirle los derechos de la música del Cannes. Pero este ladrón se hace la víctima y no quiere entregar los derechos de autor, que por cierto, no le corresponde ni un centavo de ese dinero, pues Cannes le pagó todo en vida. ¡Ah! Y por cierto, las canciones de Cannes monetizan más de... ¡Cien mil dólares! ¿Cien mil dólares? ¿Cada cuánto tiempo? No se sabe, pero sí es muy seguido que el ladrón Capu se gana en esos cien mil a costillas de Cannes Cerveros. Sí, totalmente. Cuando la familia es la que la tendría que tener, pero bueno. ¡Ay, Dios mío! Ojalá se pueda resolver todo. O sea... Bueno, entonces no era una anécdota. No era una anécdota. O sea, básicamente te estás descargando... Que nos parece perfecto. Diciendo que Capu es un ladrón y nos contaste toda la muerte de Cannes Cerveros, que bueno, ya la sabíamos, pero... Siempre está bueno recordarla para el que no la sepa. Que hacer justicia por Cannes. Simplemente hacer justicia y que Capu no cobre un sope más. Simplemente eso. Exactamente. Chicos, bueno, esta no fue una anécdota, fue un comentario largo. Pero espero que igual les haya gustado, porque siempre está bueno recordar que acá hay mucho gato encerrado. Sí, 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 sí. Les pedimos que manden anécdotas a el mail este que dejo acá. Va hasta acá. Así. Todo este. Por supuesto, suscríbanse si todavía no lo hicieron y activen la campanita. Así les llegan todas las notificaciones. Denle like. Comenten todo lo que quieran seguir viendo. Comenten si quieren que sigamos haciendo este tipo de contenido. Obvio. Las anécdotas, ¿no? Porque capaz que dicen, no, sigan reaccionando a las canciones y listo. Ok, lo hacemos. Si tienen muchos me gusta ese comentario. No hacemos más. Pero bueno, a nosotros nos encanta todo esto. Y es una forma de sentirnos más con ustedes también. Y es una forma de recordar a Can sobre todas las cosas. Obvio. Vamos a hacer anécdotas de otro tipo, más graciosas. No referirles a Can Cerbero. Si tienen una anécdota divertida de una borrachera que se pegaron y se perdieron, no sé, a un amigo durante tres días tipo Hangover, manden lo que quieran. Le rompieron el auto a un ex, le pasó algo, bueno, manden todo eso. Me gusta porque estás tirando buenas ideas. Romperle el auto a un ex. Ok, dale. Ustedes manden, manden, manden. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.